¿Te imaginas ser un guerrero temido? ¿Alguien que no le tiene miedo a nada y por si fuera poco un vampiro ricolino? Bueno, imagina que después de todo lo que te dije, te vuelves la niñera de una tipa. Y es que al parecer tus líderes te ordenaron que la estudiaras, porque al parecer esta no tiene magia. Pero aquí ustedes dirán, Jack, ¿qué tiene de malo no tener magia? Y yo te diré, pues resulta que esta es de una familia muy poderosa, que por lo normal los niños dan a conocer su gran poder desde muy pequeños. Pero este no es el caso de la rubia, ya que les recuerdo que esta no tiene magia. Ah, entiendo. Bueno, imagina que todos piensan de que esta es una niña fuera del matrimonio. ¿Qué? En pocas palabras, de otro padre que no es noble. Oh, por Dios. La cosa es que el prota es encargado de esta, y con eso te digo que tiene que supervisarla y también ver si logra desarrollar su poder o magia. Aunque lo malo de todo esto es que si no desarrolla su magia, será mandada con Jesus. En pocas palabras, será asesinada. Dios mío. Bueno, que la rubia sabía lo que le esperaba. Jesus y como siempre intenta entrenar. Hasta un punto donde pelea con unos demonios y al ver que estaba perdiendo, no pedía ayuda, ya que esta no se rendía. Y también porque temía que el prota se diera cuenta que no tenía magia, ya que esta sabe lo que le espera. Eso tiene sentido para mí. Bueno, ¿cómo te explico esto? Pues resulta que el prota la estudió. Pero, como esperábamos, se dio cuenta que no tenía magia. Aunque al ver que no se rendía y tenía espíritu de lucha, la acepta y termina en la conclusión que es hija del noble. Eh, muy raro las cosas que este intenta ayudarla para que logre desarrollar su magia. Y es así como le ofrece una poción, el cual... Bueno, que si te lo tomas, podrías morir. Como también tener magia. O sea, 50-50. ¿Qué ofertón? Claro, ofertón. La cosa es que esta sin poder amas, acepta. No. ¿Qué? Eh, nadie nos dijo que era con un beso. Eso es verdad. Ya, que todo por la magia. Ya, al día siguiente el prota le menciona que guarda el secreto de la poción, ya que en realidad no es natural. ¿Cómo? Bueno, no importa. Lo que sí me interesa es este grupito de chicas que tratan mal a nuestra rubia. Pobre cosita fea. Tranquilos, chicos. Porque nuestro prota le menciona a la rubia que se acerca un torneo. Y es ahí donde puede vengarse de las chicas malas. Sí. Bueno, que el tiempo no se hace esperar. Y es así como llega el gran día. No. Pues, que empiecen los... Al final nuestra rubia gana. Y nuestro prota la carga como su hija. Bueno, días después nuestra rubia tenía un festival en el cual asistiría con su mejor amiga. La cosa es que ambas iban a ir vestidas iguales. Lo que nadie esperaba es que su cuidante no aceptaría esto. Ya que a ojos de ella la rubia es muy débil. Ah, sí. Comenzará mil comentarios y 20 mil likes en menos de 24 horas. Y mañana saco un video. ¡Ay, ajá! Aquí nuestros protagonistas son Kufa como el chico que es muy temido y poderoso. Y si eso no te basta, es un vampiro. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero ahora es niñera de una tipa llamada Melida. La cosa es que esta se iba a encontrar con su mejor amiga en el festival. Pero por otro lado la amiga estaba siendo tratada mal por el hecho que no llevaba un traje común. Y es así como sale corriendo. La cosa es que la rubia sale detrás de ella y la encuentra. De la nada aparecen unos tipos malos los cuales querían hacer daño. ¿Qué? Bueno, que todo hubiera terminado mal si no hubieran aparecido nuestros héroes. ¿Qué les puedo decir? Bueno, dejando la joda, el prota termina siguiendo al líder de todos los malos. El cual menciona que la rubia es un peligro y por eso es que atacó. Pero nuestro prota obviamente no iba a dejar que le ponga un dedo encima de la rubia. Y es así como inicia una gran batalla. Eh, no sé, pero pierde un brazo. Creo que es muy obvio que sí. Y si eso no fuera mucho aparece un demonio. No te lo puedo creer. Créelo, la cosa es que cuando todo parecía estar acabado. Nuestro prota saca un poder de lo más profundo y oscuro de su cuerpo. Y se convierte en un vampiro por completo. Wow, 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 wow. Melida Angel no sé si. ¿Y ya? Claro, es el prota. Ahora se nos cuenta sobre un torneo en la cual la academia de nuestra rubia se enfrentaba a otra academia. La cosa es que nuestra rubia por obra del guión sale entre miles de alumnos para pelear. Por un demonio es lo que faltaba. Bueno, que si eso no fuera mucho el clan del prota pide la vida de la rubia. O sea que en pocas palabras la quieren bajo tierra y es así como mandan a una tipa para atacar. Pero nuestro prota ágilmente le planta cara y ésta escapa. Puta, 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 puta. Bueno, que nuestro prota viendo tal peligro pide a la directora que se cancele el torneo. Ya que la vida de la rubia corre peligro. Oh, por Dios. La cosa es que ésta dice que no. Los días pasaron y es así como llega el torneo. Como esperábamos la tipa mala había emboscado el torneo. Pero justo llega nuestro prota. Bueno, ¿qué te puedo decir del prota? Aguanta, ¿me estás diciendo que no estás suscrito a mi canal? Te doy 3 segundos para que te suscribas, comentes y dejes tu like. Activa la campanita, pebebecita. Ahora todas las chicas se reúnen para dormir. Y es así como una loquita cuenta una historia de terror. Nos situamos en años oscuros donde una pareja constantemente tenía peleas. Y la razón es porque el marido era alcohólico y no tenía trabajo. Y siempre andaba de mal humor. La cosa es que la chica siempre le tuvo fe y cariño. Pero un día de la nada el marido pierde el control. Y es así como terminó atacando a su esposa. Y terminó con su corazón de ella en sus manos. La cosa es que éste corrió y corrió. Huyendo de la escena del crimen. Hasta un punto donde se arrepiente y se mete al mar sin parar. Y ahora resulta que el cuerpo de la amada nunca se encontró. Y es así como actualmente se le conoce como la bruja gris. Bueno que todo esto fue una lección del prota. Ya que en realidad este tipo de cuentos estaban prohibidos en la academia. Ahora resulta que a la rubia alguien le habla en la cabeza. Y es así como termina alejándose del grupo de viaje. Sí porque no te lo dije pero salen a otra ciudad. La cosa es que en esta ciudad hay algo terrorífico. Que hace que las personas se vuelvan demonios con deseos de matar. Dios mío. Y esa cosa no se hizo esperar. Y es así como atacó a la amiga de la rubia y a una chica más. Bueno que esa tal chica es una vampira. No. Y ahora prepárate para esto. Hace muchos años un demonio había atacado a la ciudad y a nuestro prota. Ah sí acabando con la tipa que actualmente es vampira. Y te digo eso porque nunca lo fue. Porque para salvar su vida el prota terminó mordiéndola. La cosa es que salvó su vida y de misma forma le borraron su mente. Para que esta no haga uso mal de su poder. Ah entiendo. Ahora te recuerdas que te dije que la rubia escuchaba voces. Bueno tal voz es esa cosita. Ey date cuenta que es el mismo demonio que atacó hace unos años. La cosa es que el prota no iba a esperar que de nuevo haya heridos. Y es así como se bate a duelo con este y de misma forma ganando. Ahora que nuestra rubia es secuestrada. Bueno no tal cual sino juzgada. Ya que todos estos iban a decidir si en realidad era noble y era magia real. La cosa es que estos terminan haciendo que pelee con una tipa. La cual rápidamente es derrotada. Que bien. Pero el verdadero malo muestra su cara. Uy que mal. Bueno literal. La cosa es que el prota llega justo en el momento para pelear con su rubia. Al final ganan. Y el prota y la rubia se enamoran. ¿Qué? Sígueme en Instagram. Está en la descripción y comentario fijado.